El reciente álbum del integrante de BTS, V, está haciendo todo un éxito y todo ARMY lo sabe, y es que Taehyung ha demostrado nuevas ideas para asombrar a sus fans. Taehyung ha señalado que Lie Over está dedicado a Yeontan, su perrito. Yeontan es de raza pomeriana y actualmente tiene 5 años, es un perrito pequeño y bien tierno. Pero la mala noticia es que desde su nacimiento ha tenido problemas para respirar porque sus vías respiratorias son muy pequeñas para funcionar bien. Debido a esto, Yeontan tiene medicación y ha sido operado dos veces. Una de las versiones de su nuevo álbum tiene como portada a Yeontan y esto es porque el perrito es muy importante para Taehyung. Incluso salió junto con él en una de las presentaciones que tuvo un programa de música. Fue para la canción Slow Dancing que se pudo ver a V en conjunto con Yeontan para End Comptown y definitivamente fue todo un éxito y un recuerdo que será grabado en la memoria de ARMY para siempre. Sin embargo, esta presentación no fue la única vez que pudimos ver al tierno perrito de Taehyung con él y es que ya salió anteriormente al lado del integrante de BTS en uno de los videoclips del álbum. Aún así, cabe resaltar que no era exactamente Yeontan, sino que era su doble ya que el perrito no tuvo permiso para viajar al extranjero que es donde se grabó el video. Yeontan también es muy amado por el resto de integrantes de BTS y esto se lo demuestran con todas las veces que lo han cuidado y que ha dedicado alguna publicación para la mascota de Taehyung. Si aún no has tenido la oportunidad de ver la presentación de Yeontan con su dueño o el videoclip, te recomendamos que vayas a verlo porque definitivamente será el video más tierno y dulce que verás. Seguro que la actuación del pequeño perrito te sacará más de una sonrisa.